Atención los chicos y sobre todo aquellos que viven en la capital, en el Gran Buenos Aires. Tenemos una propuesta. Usted sabe que el señor Chacho Garabal, además de ser el conductor de claves para un mundo mejor, es un creativo y que todos los años propone cosas para los chicos. Y ya estás trabajando para estas vacaciones de invierno. Bueno, en realidad ya venimos trabajando hace bastante, ¿no? Con el famoso festival de teatro infantil Abra Cadabra. Este año, a pesar de todo, volvemos a hacer la tercera edición del festival, que, bueno, obviamente el año pasado no se pudo realizar, pero muchas familias están con la necesidad de volver al teatro, volver a compartir con todos los protocolos vigentes. Desde el Auditorio de Belgrano vamos a estar realizando con varias propuestas de distintas índoles, pero para que los chicos puedan ir a ver al teatro, a ver cultura, porque también decimos que la cultura es salud. La cultura es también una herramienta para trabajar y para acompañar en este momento tan difíciles, donde lo afectivo es también lo efectivo. Exactamente, y por eso volvamos al teatro. A ver, para la gente que no recuerda, Abra Cadabra es un festival realmente muy interesante, con una propuesta multivariada. Bueno, ¿cómo va a ser esa propuesta ahora, en este momento? Y atención, con todos los protocolos vigentes, pero con la posibilidad de que los chicos tengan una salida realmente con valores, recreativa, y donde además los padres la van a disfrutar también. ¿Qué es el Abra Cadabra de este año? Bueno, este año, además el año pasado se habían cumplido 90 años de María Elena Walsh, de nacimiento, así que íbamos a hacer algo muy especial, pero volvemos este año, entonces vamos a estar realizando los nuevos cuentos de la Reina Batata, muy agradecidos a toda la familia de María Elena Walsh, a Sara Facio, a toda su familia, a la fundación que nos acompaña en esta propuesta, porque es una propuesta justamente para revalorizar las canciones de María Elena Walsh, que unen generaciones, porque uno ve a los chicos, a los padres, cantando entre todos, y a algunos abuelos también que acompañan, y también por suerte, como ya muchos están vacunados, es una opción muy segura para salir. Pero también hay algo lindo, que bueno, el auditorio de María Elena tiene una capacidad para 1.300 personas, y acá vamos a estar trabajando con el 30% del aforo, si bien lo que está permitido es el 50%, es decir, podrían ingresar 500 personas, la idea es que haya mucha distancia, que haya mucho cuidado, y que los chicos también puedan ver esta propuesta. También va a estar el payaso Plin Plin con una propuesta que se llama Un héroe del corazón. ¡Qué lindo! Así que, y también vamos a estar presentando un infantil a cargo del Instituto Superior del Teatro Colón, también una ópera adaptada para los chicos para que se pueda disfrutar en familia. Como decía el gran Hugo Amidón, no es teatro infantil, sino teatro para toda la familia. Virrey, Loreto y Cabildo, auditorio de Belgrano, no me faltan días, horario y tres propuestas muy buenas todas y muy diferentes. Muy diferentes, y en realidad vamos a arrancar los miércoles, este próximo miércoles, de miércoles a domingo van a ser las funciones a las 12 y a las 15 horas, y en algunos casos a las 17. Acá usted puede entrar en ticketplay.com.ar, donde van a estar todos los horarios, las propuestas, para que pueda ver cuándo quieren venir. Y además, por sobre todo, eso, el espacio al aire libre para poder salir, para poder conectarse, porque sin duda que es un gran momento para volver a compartir cosas en familia. Y como queremos que usted vaya, y por supuesto que en día claves para un mundo mejor en Ventanilla tendrá un premio, o por lo menos una recomposición que usted va a agradecer, y no le adelanto nada, me gustaría que Chacho Garabal, que es un poco el director de todo el proyecto Abra Cadabra, me cuente cuál es la diferencia entre estas tres obras que acaba de mencionar. También, un detalle que no es menor, es que invitamos a todas las organizaciones sociales que trabajan con chicos, a que vengan de forma totalmente gratuita. Hay una pata... Espere, 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 ¿y cómo hace la gente? A ver, yo estoy en una parroquia o en un movimiento, ¿cómo hago? Todos los que tienen movimientos para trabajar con chicos, ya por ejemplo, de la sede del barrio Mujica de Escola, van a venir un montón de chicos a distintas fechas, porque los organizamos, entonces se acercan, entonces nos van, nos escriben directamente, o en el Facebook del Auditorio Begrano, o en el Instagram del Auditorio Begrano, o en las páginas, o en el mail de info arroba generarte, donde ahí nos pueden solicitar, queremos ir con 20 chicos, queremos ir con 10, queremos ir con 5. Bueno, nos escriben ahí, nosotros organizamos los grupos, y estos grupos van a venir de forma totalmente gratuita, porque justamente la idea es que todos los chicos tengan acceso al teatro, todos los chicos tengan la posibilidad de ver la cultura, porque la cultura abre la imaginación, abre las alas del alma. Teatro solidario, buenas propuestas para que usted vaya con sus hijos, con sus nietos, y no me contestó la pregunta, tres propuestas diferentes, dígame algo de cada una, porque hablamos de la de María Elena Walsh. Bueno, la de María Elena Walsh es un homenaje a sus grandes canciones, con una pantalla gigante en vivo, donde se pasan las letras, entonces los chicos cantan, al mismo tiempo, bueno, Plin Plin es un héroe del corazón que a través de su página de YouTube... Además es una institución el payaso Plin Plin. Sí, claro, pero además, bueno, tiene todo un mensaje para los chicos con canciones con valores, por eso se llama Un héroe del corazón, y por sobre todo también una propuesta muy interesante, que es la del Teatro Colón, que es justamente una adaptación de la ópera El Elixir del Amor, adaptada para los chicos, para que también la puedan compartir en familia. Buen teatro, buena propuesta, aprovechemos las vacaciones, aprovechémosla con todos los protocolos necesarios, como se están realizando en el Auditorio de Belgrano, y esto va a ser todos los días, ¿en qué horarios? Va a ser de miércoles a domingos, arrancamos este miércoles, las imágenes que estamos viendo son de años anteriores, no es que está toda la gente sin barbijo, porque... No, pero son de imágenes anteriores, lo aclaramos justamente para que no haya problema, y además, como siempre, grandes artistas que van a estar presentes, y que por sobre todo estamos agradecidos, porque también ellos es una posibilidad de volver a trabajar, que fue uno de los ámbitos más golpeados por la pandemia, y que más visibilidad tuvieron, así que la idea es también acompañar. Y por sobre todo, usted va a poder entrar en la página, y si usted no quiere ir al teatro, también lo va a poder ver a través del streaming, va a poder comprar su entrada virtual, y va a poder ver las obras a través de la plataforma de streaming, que vamos a poner a consideración, porque también hay muchos que se quieren seguir cuidando, y que está bien que lo sigan haciendo. La idea es volver a cultura, volver al teatro, de a poquito, pero con pasos seguros. ¡Felicitaciones a Chacho Garabal! ¿Algunos artistas que van a estar acompañándolo? Bueno, va a estar Plin Plin, además se van a poder sacar la foto de los chicos, ese es el mayor héroe, digamos, que tiene 10 millones de seguidores, porque la verdad que es muy bueno el mensaje, y después, bueno, dentro de los actores tendrá Manco, Flavia Pérez, Julián Pucheta, grandes artistas, así que muy contentos con Wally Canela también, que siempre vienen trabajando con nosotros. Quisimos hacer la nota aquí, queremos compartirlo, Auditorio de Belgrano, Virrey Loreto y Cabildo, aproveche, disfrútenlo, que estas vacaciones de algún modo nos permitan recomponer la esperanza, y las obras que le comentaba Chacho Garabal tienen que ver también con eso, y además con ese matiz solidario que le da para aquellas instituciones que quieran acercarse con los chicos. Pausa, y seguimos con más noticias en Claves para un Mundo Mejor.